... Calma a media sesión en las plazas europeas, aunque la mayoría de los índices cotizan con descensos, y si o si, ligeros de menos de medio punto porcentual. El IBEX 35 consigue, de momento, mantenerse en positivo. Parece que no calan entre los inversores las amenazas del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a Rusia por la situación de Crimea y se impone la posibilidad de que el Banco Central Europeo anuncie nuevos estímulos, como ya dejó entrever el presidente del Bundesbank a comienzos de semana, Jens Weidman. Atención porque los inversores minoristas, a pesar de la calma en los mercados, parece que son cada vez más bajistas. Lo ha demostrado la última encuesta, Charles Shaw, publicada por MarketWatch, aunque los propios creadores de esta encuesta apuntan a que se realiza con una pregunta que se hace un día concreto. Y fue, además, el día en el que la presidente de la Reserva Federal, Janet Yellen, anunció que los tipos podrían subir antes de lo esperado. Por eso, desde Soho, Randy Frederick, su director gerente de Trading y Derivados, explica que los inversores minoristas que salieron en masa con la crisis de 2007 y 2008 todavía no han vuelto de pleno y, de hecho, cree que muchos de ellos están en efectivo. Por eso, su previsión para 2014 sigue siendo favorable y no ven señales de que este mercado alcista haya tocado techo. En su opinión, es un mercado alcista lo suficientemente maduro como para protagonizar las normales correcciones.